Miren mi gente, ahí está, ahí es una moneda y el parecer, Dios mío, Dios santo, amigos Pues creo que es, no, creo que es una moneda, sea lo que sea, aquí está en este puño de tierra, eh, sea lo que sea, ahí está en ese puño de tierra, vamos a ver, vean esto, vean esto, vean esto Miren esto Vean esto, vean esto, amigos, vean esto Creo que son, de la Armada, de México ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una aventura más Bueno, mis amigos, como pueden ver el día de hoy Hemos venido directamente aquí a este magnífico lugar En donde anteriormente, cuando yo una vez estaba buscando tesoros aquí en este lugar Por detrás de mí se vio pasar una mujer de blanco Era un vestido largo Y pues nosotros la captamos justamente ahí en ese lugar El día de hoy hemos venido aquí a buscar tesoros Ya que este lugar está lleno de historia Y está lleno de muchas historias De las cuales Personas y caballeros Que pasan por aquí, por este lugar Nos han mencionado que aquí Fue el lugar donde asesin A una mujer El cual dicen que anteriormente Hubo un burdel por aquí, en este lugar Así es que, pues bueno Vamos a ver Qué tal nos va el día de hoy Ya saben, no olviden suscribirse Regalarnos su gran notísimo like Y, bueno Vamos a dar comienzo a esta nueva aventura ¡Vámonos! Bueno, amigos, aquí Vamos dando comienzo A ver, aquí así Aquí así Ahí así tengo una marca Vamos a ver Con nuestra detector A ver qué podemos encontrar Vamos a ver Vamos a checarle Vamos a checarle Vamos a ver bien sé, aquí Ahí está la marca que dejé con el pie y aquí está la marca con mi detector. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en este lugar. Ahorita está en planito, son como las ocho y media más o menos. Ya está empezando a salir el sol. Vamos a ver. Aquí, donde está mi telache, ahí está la marca, vamos a ver. Un ladrillo. A ver, vamos a ver. Al parecerse lo que sea, ya salió. Vamos a ver. Vaya sorpresa. Vaya sorpresa, amigos. Miren esto. Miren esto que acabamos de encontrar, pero también miren ese hoyo que enorme está. No sé qué estuvieron buscando aquí, pero bueno. Aquí está. Aquí está. Es una moneda. Tepalcate, una moneda Tepalcate, amigos, vean. Ahí está. Es una moneda Tepalcate. Buenísima marca, eh. Qué chulada. Vamos a ver, vamos a meter otra vez las varillas de resistencia. Vamos a meter otra vez las varillas de resistencia, amigos. Ya no hay nada. Hay algo más aquí en corto. Sí. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Aquí así. Ahí así. Vamos a ver. Qué podemos encontrar ahí. Tapamos el hoyo. Acercamos la camarita para acá para este lugar. Ahí está. Ahí está la marca. Y vamos a ver. Vamos a ver qué podemos encontrar. A ver, aquí es una marca. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, en aparecer ya salió. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, lo hice un fierro, lo hice un fierrito, amigos. Vamos a pasar el detector otra vez. ¿Qué es esto? Ah, es un soldadito, es un soldadito, miren. Miren esto, es un soldadito, un soldadito pequeño, sin cabeza, sin pies. Ahí está, un soldadito, amigos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Aquí ya no hay nada. ¿Algo más aquí cerca? Dice que sí. ¿Dónde? A ver, vamos a continuar, vamos a seguir las varillitas. Vean, aquí, aquí está una marca con las varillas de resistencia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Una marca buena, de 39 a 40. A ver, vamos a ver, vamos a revisar. 39 fijo. A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Una medalla, amigos. Una medalla, amigos. Una medallita, miren. Es una medalla. Le alcanzaron guamazo. Bueno, ni modo. Es una medalla, miren. Ahí está. Es una medallita. Una medallita. Bueno. Ahí lo tienen. Es una medalla lo que se ve. Vamos a... Vamos a continuar metiendo las varillas. Dice que sigue marcando. A ver, vamos a meter el detector de metales. Vamos a parar. Vamos a meter el detectorillo. A ver, vamos a ver, que podemos encontrar aquí, vamos a revisar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, hay algo más, aparte de eso que me estás marcando cercas. ¿Cercas? No. ¿Para dónde? ¿Para qué lado? ¿Cuántos metros? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vean. Vean. Se enloquecen un poco. Vamos a ver. 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 Vamos a ver la cámara. está buenísima esa marca y es que vamos a llamar la cámara vamos a ver está buenísima la marca vamos a ver miren mi gente ahí está, ahí es una moneda y al parecer Dios mío Dios santo amigos, creo que es una creo que es una moneda de plata y creo que sí es vamos a ver miren eso aquí está la cosita esta es una moneda de 20 centavos, perdón 20 centavos vean 0,720 moneda de 20 centavitos 1937 vamos a ver vamos a meter otra vez las varillitas vamos a meter otra vez las varillitas vamos a ver ahí está la marca donde sacamos esta pieza aquí así más o menos me está dando una marca vamos a ver es una misma marca es una misma marca amigos esto emociona más porque es una misma marca vamos a ver es igualita que la anterior vamos a ver vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en este lugar a ver vamos a ver vamos a ver sea lo que sea aquí está en este puño de tierra sea lo que sea ahí está en ese puño de tierra vamos a ver vean esto vean esto vean esto aquí está miren y es otra es otra monedita de plata amigos qué bendición qué bendición el día de hoy vamos a ver 1925 creo vamos a enfocarla bien 1925 ahí está otra monedita de plata vamos a ver vamos a revisar otra vez con nuestras varillitas de resistencia sigue marcando no lo puedo creer vamos a ver es otra marca es otra marca a ver vamos a ver vamos a meter el detector de metales otra vez ya suena mejor a ver vamos a ver a ver vamos a ver vamos a acercar la cámara vamos a acercar la cámara entre las raíces miren ahí está ahí está es otra moneda de plata es otra moneda de plata y miren se está nublando poco a poco no puede ser no puede ser se está nublando poco a poco vamos a ver vamos a ver a ver qué es a ver qué moneda es miren vamos a ver cinco centavos cinco centavitos cinco centavitos que chulada qué hermosura qué preciosa vamos a seguir buscando cabrellitas vamos a volver a pasarlas porque está impresionante este lugar vamos a continuar aguardamos esta pieza andaba pisando mis varillas de resistencia vamos a ver qué más podemos encontrar a ver si hay algo más sigue marcando dios santo dios mío vamos a ver aquí está mera abajo hay otra marca vamos a tapar estos hoyos vamos a tapar los hoyos y vamos a escarbarle aquí a ver qué es lo que podemos encontrar nomás que entre las raíces no se puede talachar a gusto a ver vamos a ver es una marca es una marca buenísima vamos a ver ahí a ver qué 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 fue lo que encontramos aquí vamos a ver ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está es una moneda y esta otra moneda es de plata es otra moneda de plata vean es una de 20 es una 20 chingao vean eso 0720 moneda de plata moneda de plata amigos es otra moneda de plata dios mío dios mío gracias vamos a seguir buscando aquí amigos vamos a volver a pasar las varillas de resistencia porque nos está yendo súper bien bendito dios y pues bueno vamos a estar bien atentos porque ya tengo rato que se escucha como 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 algún como algún quejido como que como que entonces no sé si sea una persona que ande por aquí que nos está espiando o o sea algo de lo que se aparece aquí así es que vamos a ver vamos a continuar yo por mí voy a seguir voy a seguir con esta búsqueda y ahorita se están acercando las nubes bien oscuras esperemos que no nos caiga la lluvia amigos porque nos está yendo muy bien y no nos queremos ir de este lugar vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir avanzando aguardamos nuestra pieza vamos a poner aquí nuestra camarita en serio que ojalá y no empiece a llover ahorita porque si llueve no se arruinaría este día ya nada ya no marco nada amigos hay algo más aquí cercas no pues bueno ahorita vamos a seguir buscando amigos y ahorita nos vemos en la siguiente marca bueno amigos aquí seguimos todavía aquí hemos tenido una marca vamos a ver están tremendos los los oradores a ver aquí hay una marca vamos a ver que es lo que podemos encontrar a ver una marca de 41 ahí está es una moneda es una moneda y esto es un centavo monorama vamos a ver hay algo más aquí en este lugar sí muy bien vamos a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a checarle aquí está aquí está es un botoncito amigos es un botón no sé si sea militar o sea de una persona normal o sea de una persona que me sigue marcando me sigue marcando es una marca muy baja posiblemente sea una balita enojiva pequeña o algo una marca de 19 una marca de 19 vean esto 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 creo que son de la armada de México vean eso que chulada a ver vamos a meter otra vez las varillitas de la estesia a ver si hay algo más nada vean algo más aquí cerca nada para dónde cuántos metros 30 metros para allá vamos a ir para allá amigos y ahorita vemos una siguiente marca sale vamos a tapar primero los hoyos vamos a ver vamos a ir a ver a ver qué más encontramos bueno amigos aquí seguimos todavía para acá nos han traído las varillas aquí así bien ahí está un hoyo acabado vamos a ver qué más podemos encontrar nosotros vamos a pasar nuestro detector de metales aunque miren amigos miren esto lamentablemente aquí está su pila ahí está su pila se la alcanzan a ver ya se está descargando vamos a ver cuánto nos dura vamos a ver agarramos el telache se mete mosquitos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver, aquí está la marca vamos a ver al parecer ya salió plata, platita amigos vean esto, vean esto es una balanza amigos, es una balancita es una balancita amigos, miren, balanza modo espejo, chequen chequen esto, estas monedas amigos, estas son más son más caras que lo normal, la acabamos de pegar a una moneda buenisísima, esta moneda amigos vale más por su modo espejo, eso quiere decir que es una moneda más fina que la mayoría, hijo de su madre miren como se limpia, Dios mío santo que chulada, que chulada pues ahí tienen amigos vamos a continuar, vamos a seguir metiendo las varillas vamos a volver a meter las varillas vamos a ver que más podemos encontrar aquí que chulada, que chulada vamos a ver nada hay algo más aquí, cercas no para dónde para allá cuántos metros bueno vamos a ir para allá amigos para aquel lado vamos a ir a meter, vamos a seguir las varillas vamos a meter nuestro detector de metales y ahorita vemos en una siguiente marca vámonos pues bueno mis amigos lo que menos queríamos que pasara acaba de suceder Dios mío santo bueno ahí está nuestro detector se acaba de descargar así es que miren el cielo ya vino el nublado todavía está más nublado hace ratito gracias a Dios está despejando así es que mi nombre ya saben es Joseph Ramos de Detección Alfa Recargado y nos vemos hasta la próxima cuídense bendiciones para todos suscríbanse si no se han suscrito ayúdenme a seguir a subir a los 100 mil seguidores y en este cuando nosotros lleguemos a los 100 mil seguidores estaremos rifando un detector de metales otro detector de metales otro detector de metales otro detector de metales y no más cuatro detectores de metales vamos a rifar cuando lleguemos a los 100 mil seguidores así es que bueno nos vemos hasta la próxima cuídense chao chao chao